bueno chicos al turrón como decimos aquí esta mañana me he levantado leyendo gracias a dios gracias a dios en mi timeline hay gente que está con el rollo de que le gusta más le gusta menos que parece fea me parece bonito ojalá wish fuese sprite art o al menos hay gente que dice que no es tan feo como los anteriores ya que pero es un rollo que han intentado por lo menos darle personalidad vale tenéis otros juegos de este tipo como por ejemplo ghost and goblins resurrección que está muy guapo me gusta mucho pero hay un otro montón de juegos más este estilo porque puede recordar un poquito guacamole y también este tipo de diseños pero por ejemplo el tiro way de ps vita me recuerda mucho también a este tipo de gráficos y la gente se ha puesto puto loco con esto y gracias a dios en mi timeline nadie lo ha criticado hasta el punto de volverse y voy a hablar de antes como yo pero no somos dos gilipollas o más gilipollas por esto hay gente que dice eso que le mola que tal o que va a esperar tal no sé qué bueno pues básicamente ron gilbert aquí tenéis el comentario cierre los comentarios la gente simplemente está siendo mala y estoy teniendo que borrar ataques personales es un juego increíble todos en el equipo están muy orgullosos del jugando o no lo juguéis pero no se lo ruinéis a los demás no voy a publicar más cosas sobre el juego me habéis quitado la ilusión de compartirlo es decir que un señor ron gilbert al que todo el mundo le come la polla y todo es dios y todo lo que sí que sí que muy bien pero estás toda la vida diciendo ron gilbert un nuevo juego de esto que soy fan de verdad y luego te lo hace y te vuelves así de imbécil lo mínimo que te mereces no es que este señor deje de publicar y jodas a la gente lo mínimo que te mereces es que te matemos y que vemos tu cadáver y lo esparzamos por monkey island en fin pueda decir no es para tanto hay de todo yo gracias a dios repito no he visto a nadie hablando mal del juego porque sinceramente creo que el juego luce con personalidad y más bonito que algunos de los anteriores a que cuidado y yo ya lo hice lo dije con gozan goblin resurrección con otro montón de cosas y en este tipo de gráficos me gusta ojalá fuese un sprite art como el que hemos visto de verne como un boy que es un spread que me parece precioso ojalá ojalá pero no lo es este es el juego que pasa llevas toda la vida pidiendo subnormal pidiendo un monkey island te van a ver un monkey island con prácticamente si no el equipo original la mayoría de ellos tienes una página web con un trailer loco con un minijuego con qué problema no no te gusta estéticamente es como bien dice como muchas veces con otro tipo de juegos con otros anuncios no lo compres y además pedazo de imbécil lo más seguro es que la tabla es comprando el día uno aunque sea para jatear pero la vas a comprar entonces que me estás contando y esto lo hemos hablado muchas veces con diablo con otro montón de juegos que la gente dice me bajo del bar por ejemplo mario el star 3d es el que el recopilatorio todo el mundo hackeando pero foto día uno es que sí como no lo voy a comprar es que es un mario pero como no lo voy a comprar y sinceramente yo os pido por favor qué que si no te gusta que me parece bien que lo digas que lo expongas pero luego lo jugable que al final al cabo es importante va a ser un monkey island de manual de hecho hasta donde se creo que va a ser exclusiva temporal de switch y creo que me parece muy bien y de hecho esto ya pasó esto mismo ya pasó y esto yo lo recuerdo en 193 dice rafa laguna gente con criterio más o menos pero como que tiene el criterio bastante su criterio al menos y es al menos consecuente de ellos de tentáquel o mania en placción 2 recibió críticas sobre el estilo artístico acogido por el equipo de lucas muchas personas lo tacharon de infantil feo y de no respetar el espíritu original es verdad yo recuerdo que lo tacharon de ridículo de cartoon la gente que jugaba que había jugado al gloom había jugado al mania en mansión había jugado al indie no al a los dos indian a jones al la última cruzada ya que todo atlantis son gráficos más conservadores para muy cartoon y paródico de hecho fijar los diseños de los personajes del entorno esas perspectivas son muebles imposibles esas puertas torcidas y eso se criticó bastante entre el usuario más afortunadamente con el paso del tiempo muchos de los criticaron es el juego de su vida porque porque quizá no jugar es posible que esté pasando lo mismo y se pasó lo mismo con the course of monkey hay la verdad que aquí había perspectivas más que buscado el cartoon perspectivas todavía pero y luego por ejemplo dice yo te sólo tengo una crítica y no es tanto con el estilo artístico como el nivel de las animaciones puedes poner una crítica puedes criticar algo pero de verdad hace falta atacar y insultar por ejemplo lex castoret también muy buena gente muy guay haber visto por fin el movimiento retur to monkey island y más con directazos a los directos al corazón a la patata como ver el de nueva stand al sword master los piratas jefes por la cabeza de mono gigante con bastoncillos de oídos incluidos eso sí el nuevo estilo gráfico sigue sin convencerme y no pasa nada pasa nada porque no te convence cosas que seas imbéciles te gusta así no hay problema grandísimo error aquí viene aquí viene aquí viene el gilito grandísimo error esta nueva estética y rediseño de personajes menos mal que durante todos los cursos todos los móviles anteriores jose aguirre siempre ha sido el mismo estilográfico siempre ha seguido el mismo ritmo y siempre han sido iguales los diseños los personajes y todo o sea como se te quedan los cojonazos estando tan de moda de nuevo el pixel art hasta ha dejado de estar de moda en el momento cuando el indie se puso de porque repito old boy tiene tiempo tiene añetes estando tan de moda el pixel art recordé la que se lió porque estilo rey 4 no iba a ser pixel art y luego la gente como acabó alabando el estilo estético y la decisión y luego gente que criticaba y lo alabó ahora ha criticado a redes revenge por no tener ese gráfico y tenía los tuits preparados pero dije que necesidad de liarla fuera o sea cuidado con cuidado con la gente y cuidado con los de modas y las movidas y viendo las obras maestras que hacen estudios indica indes todo un poquito con muchos hasta que ya me da perecita ya me da perecita esto es para que vengan a los palmeros y para que diga la gente mira esto me recuerda en plan como mi suegro cuando dice algo dice voy a decirlo y luego se queda así como diciendo lo he dicho y todos y luego soy un grillo estamos todos así bueno hacer returto monke el angon estética de juegos flash le hace mucho mal lo siento yo me bajo del bar con mi más mil no me gustaba esta estética ya es de guacamele vas a acabar comprando y lo sabes ahí está responde y acto seguido vamos a seguir en game press por ejemplo siempre es que tenéis el libro de monkey island calentito recién sacado he visto el último tráiler de monkey island que os parece a nosotros nos encanta el estilo gráfico y nos evoca recuerdos a celda de game waker porque os creéis que ha dicho game press esto aparte de obviamente la influencia cartoon que es otro tipo de cartón que repito que a mí por ejemplo me recuerda a a pepita me recuerda a este tipo de animación pero que este tipo de animación hecha en cuenta que esto es de los 80 cuidado y era animación hecha como con papeles como con recortes y me recuerda totalmente a esto pero por qué creéis que han dicho lo de celda web porque la gente recordar la reacción que hubo con celda web que recuerda la relación de millamoto recuerda mis cojones torres y al final todo el mundo coincidió en que win waker era la puta es cartoon link es la super nena que si mis cojones morenos y al final lo que más me jode con todo esto es que quitando que se ha enfadado a a gilbert es cierto que se le está dando una publicidad brutal sabéis la cantidad de hashtag que hay de returto monkey island monkey island el hecho no sé qué mis cojones brown big balls muchísimo 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 de gráfico y muchísima publicidad problema que no todo siempre hace más ruido la gente que está tocando las pelotas que la gente que está lavando y la gente que está muy ánimo yo tengo gente que ha dicho por ejemplo docky panic ha dicho eso que mejor que los anteriores es gráficamente y por ahí hay gente que ha dicho que ha salido de la zona de confort por ejemplo parece que mucha gente que se declara flan 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 que se declara fan de monkey island dice que no jugará a returto monkey island ya veremos luego mucha gente que se declaró fan de mario no iba a comprar tener resta mucha gente que se declaró fan joder declaró fan de diablo con el tema que el cubo del banco no iba a comprar diablo pero lo que ha sido por allá una vaina lo que sí lo gan muchísimas gracias me gusta mucho ver que cada vez ese numerito me haga la raíz o no que ese numerito va subiendo bienvenidos a los 16 espero que estéis a gusto y como siempre hace mucho que no hacemos una trono y enseguida los leo chicos bromo en sí seguidos leo chicos pero de verdad os pido por favor no sólo juega siempre aparece el mismo mismo tráiler pero no sólo no sólo juega no juega nevea un montón de cosas retrograde 20 ex ex bienvenido gracias muchas gracias por pasarte bienvenido y que pases una buena mañana y que te sientas a gusto en el chat con toda esta gente guapa bueno pues básicamente de un pirámide porque no les gusta el nuevo arte decía de que uno jugará a reto último que el ande grumpy grumpy gamer que es el señor ron gilbert porque no le gusta el nuevo arte no creo que sean muchos ni fans y si lo son muy listos no serán si se lo van a perder sólo por eso totalmente de acuerdo con este señor y también os digo que no creo que sean muchos totalmente de acuerdo por si son muy ruidosos no creo que sean fans de verdad porque si eres fan que te alegras otra cosa general juego que tú te esperas jose carlos porque nada va a ser lo que tú te esperas porque nada se hace para ti jose carlos y si no sé si se lo van a perder pero muchos la cabrán comprando y de esto podéis hacer una búsqueda que tenéis mil millones aparte de cosas como son time your best is in good enough son time your best looks like así es decir que a veces lo que tú intentas no es lo suficiente otra vez es lo que tú intentas hacerlo como lo mejor luce como una mierda pero que esto no sea tu mejor intento tenéis montones de tíos ruidosos haciendo estas gilipolleces y metiendo temas como el racismo el de verdad las cosas retro guapísimo muchas veces por esa pedazo de raíz con seis amigos bienvenidos a los nuevos os lo agradezco muchísimo espero que sienta ese gusto vamos a empezar con la novedad estamos hablando un poquito del tema de del jateo os leo enseguida del tema del jateo monkey island pero es que la gente se ha vuelto putísimo loco putísimo loco los directores de the last of us y god of war mía estamos esto toma toda la serendipia hemos estado hablando de las tropas en la previa y sale en defensa del autor de return to monkey a la cor y barro ni el drag de men chispadísimos los dos me imagino a los dos pegándose en un bar cor y barro te revientes o puta y del drama diciendo te reviento de aquí cuando guiado bebe han mostrado su apoyo a ron mes y es que está todo va todo hilado ron dragman barro el portero de discoteca tras haber recibido ataques personales de verdad estas cosas tienen que parar pero no sólo no sólo porque sea monkey a y la no sólo porque sea una una serie muy querida y no sólo porque digan esta gente por supuesto sino porque se ha hecho muchas veces porque por ejemplo hablando de balro de cor y barro y me imagino un boxeador a un tío con cuernos y con alas y un látigo de fuego por igual rock acudió a su cuenta personal twitter para defender a una desarrolladora de ragnarok que sufrió el acoso en la red social de twitter por parte de cierto sector de la comunidad mira te digo una cosa no sé de qué va esto no sé por qué se le atacó me da igual que llevara razón que no llevara razón y a fin sponsor ahí a topísimo me da igual que llevan que la chica dijera no dijera me da igual tú no puedes puedes exponer tu opinión puedes no estar de acuerdo con pero si vas a atacar a hacer daño lo que sea por la verdad chico tienes tiene tienes un problema muy 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 grande y por ejemplo lo que decimos el desfile sponsor es que hasta incluso el jefe de xbox muestra su apoyo al director de god of war y asegura que jugará a ragnarok o sea es verdad que phil sponsor es un poquito bien queda y es un poquito en planes es una especie de flanders de los videojuegos phil es flanders lo vamos a ver a partir de ahora pero hablando del tema de la del odio que reciben los desarrolladores es esto como he visto antes en la otra noticia vale y les pensar diciendo está a tope con él con lo que comenta y que está deseando jugarlo y que le da hasta las gracias pero tampoco esto tiene que convertirse en un parque en un jardín de infancia en un sitio en el que vaya todo el mundo power flow eres tienes que de hecho aquí en el canal muchas veces tienes que como decirlo puedes exponer una opinión de hecho aquí en el canal he visto muchas veces si eres respetuoso y puedes estar tú aquí y yo aquí y no entendernos como ha pasado muchas veces muchos debates que hemos lanzado pero no tenemos por qué empezar a sacarnos las pollas y empezar a y siempre diré lo mismo que se trata trata de juegos con una dirección artística y desde el exigir que un juego tenga algo que no lo tiene de salida la cosa es que te lo prometiera y luego no lo incluyera el exigirlo o el decir no es el juego que yo me esperaba a lo mejor problema es tuyo el juego es el que es de cara para intentar llegar a la mayoría a la mayor parte de gente y si es un juego indie es el juego que tenía el autor en su cabeza jugando un poquito más íntimo un poquito más artista y ahora os leo un poquito más artístico pero activo artista y ahora ya os leo vamos para arriba vamos a ver aquí me he quedado estamos hablando aquí del homenaje a online miami en the last of us a mí no me gusta pero la decisión del creador la gente está enferma betagarty pero te puede no gustar el jugarlo por ejemplo a mí el sadai el estilo artístico me gusta me gusta existir mucha gente que me ha gustado y luego lo ha jugado jugablemente es muy especial también y te puede llenar o al revés puede tener un diseño artístico y técnico de puta mierda pero luego puede ser muy divertido entonces no todo tiene que ser puta mierda o puta gloria me recuerda al grupo en age dice este que también el diseño de personaje me parece vomitivo sinceramente es feo sirvió como se mide y han ido a hacerlo feo pero bueno mejor año hacerlo feo de manera con pero para ti también voy a esto la conversación aquella que tuvimos con otro amigo que defendía que en la paleta de colores elegida en en super castellvania 4 él mantiene que es fea cromáticamente él dice que esto que el meter esos azules esos verde hospital ahí no sé cómo se llama ese color estos estos tirando a morados que hacen que el feo cromáticamente el juego perdón cromáticamente sea feo objetivamente es feo y yo siempre diré lo mismo yo veo castelvania 4 y es que no me hago una paz ahora mismo porque me cierran el canal no es que esos verdes esos marrones con esos azules con esos grises cromáticamente es feo objetivamente es feo cromáticamente y en esto yo claro yo le dije lo mismo digo tienes a rosy de palma que para mucha gente es un mito erótico para otra gente es fea tienes actrices que hay son sex symbol porque alguien lo dice pero que objetivamente para otra gente sería fea no por ejemplo aquí cromáticamente él dice que es feo y yo siempre digo lo mismo tú coges a andy warhol y cuando con andy warhol no porque estaba el estudio 54 la gente iba a tope y conocía a mucha gente pero hay muchos dibujantes y tenemos a jared que es dibujante que cuando comienza su carrera hay mucha gente que le dice que qué hace que lo que está haciendo es feo no lo estáis viendo porque alguien lo dice o al revés hay gente que dice que esto es arte y es bonito porque alguien lo dice de hecho tenéis todos están los simpson ya hay varios momentos en los que por ejemplo en el capítulo de mozart en el capítulo en que comer hace arte con una barbacoa otros más en el momento en que alguien dice o esto es arte y es basura y se convierte en arte o al revés es una canción de moza y porque se duerme esto como está todo mundo flipando y porque ven que el emperador se ha dormido porque han drogado se ha dormido el emperador esto es bonitivo esto es mierda y eso funciona así eso funciona en cuanto el dibujante es de mierda están ganando la vida con esto con dibujar o cuántos juegos hay con spray art que nos han dicho que son bonitos que realmente no pasan de una probado entonces eso es muy relativo lo que sea bonito sea feo vamos a dejar lo que es relativo a mí objetivamente no me parecen feo y ahora también a mí me parece interesante y me pasó lo mismo por ejemplo con goals ghost and goblins resurrección me pasó lo mismo con esto y esto es un traer creo ver un gameplay por ver algo más aquí un poquito más hay gente que esto lo considera muy feo y me han dicho a mí es que es muy feo este 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 sprite con es prestar no es esa animación por vectores vectores o no sé que si estuviese aquí víctor de blogs no lo explicaría y sinceramente yo esto lo veo y me parece precioso que más bonito a su manera battle princess madeline puede ser como a mí por ejemplo repito el spray dar que tiene que tiene a un boy me parece una cosa gloriosa pero ese es el tipo de animación como digo de pepita pulgar cita de ese tipo de animación como con cartones no como con recortes tienes el un boy me parece que me parece que es una maravilla y este juego estéticamente es precioso lleno de detalles de reacciones faciales de los personajes todo de hecho por ejemplo me parece que este juego estéticamente está por encima del sling que lo jugamos en equipos 360 en el game pass no hace mucho y me parece que por ejemplo que éste está por encima y esto es el nintendo switch pero bueno es es spray dar es una maravilla este juego por ejemplo pues sigo leyendo además el ron que se le vuelve a la gente la gente es lo peor bueno la gente lo peor las turbas un individuo si no le da escoba acaba amagando pero en cuanto te juntas dos o tres personas en cuanto te descuides estás a un chupito de sacar las orcas y las antorchas pero no me jodas ron no me digas que viste los diseños de pesanjes y no pensaste esto va a causar quizá lo haya hecho intencionalmente ya quizá haya buscado este enfoque artístico como por ejemplo los tangos links para menear un poquito el avispero y generar más atención porque por ejemplo twin belly park que tiene como se escribe them back with him? acuerda timbrewine belt? timblewine belt? timblewine belt? timblewine belt? como se llama mi cojones? no tengo un switch y todavía no ha jugado lo tengo físico es más conservador con el estilo manias manges vale con el tema de expediente x y tal y es más clásico en ese sentido es más conservador no y no sé a ver cómo se escribe esto voy a hacer esto me da vergüenza pero es que si no no voy a ser capaz a digo no sale ese hombre con los putos obviamente ah bien no hay datos es lo que más me gusta no hay datos de venta quería mirar a ver si había funcionado bien que no lo sabía pero no hay datos de venta entonces se criticó mucho había momentos que se craseaba el juego recordad que había momentos que se iba a jugar a la mierda entonces hubiese preferido un estilo gráfico simbol y paz pues sí puede ser pero que a mí este me mola también a mí me parece feo dice eric pero he de decir que el movimiento me gusta más que en imagen estática me pasa igual que con gozan goblin 9 se mueve luego no se mueve tan mal tú pones aquí a ver el tour como cabez con el reto y está lo primero el monkey ahí la marcha parece increíble ahí está mientras vamos hablando que lo veáis pero entre pensar que es feo y se subnormal hay resultaron que el equipo hay un trecho bien grande y le puede decir oye sí sí claro tampoco hace falta que se lo vamos a ver tampoco eres tan importante antonio pero que se lo puede decir oye mía pues no me gusta ojalá ojalá hubiese estirado por algo más spray dar lo que sea y formas de decirlo vamos a lo de ayer desde el titular de banda hay formas que luego vimos en el grupo de telegram un vídeo de hobby consolas que poner los mejores juegos de tal y abajo entre paréntesis para nosotros ya está solucionado no es tan complicado pero tú crees que lo que más mierda hecha son los propios fans o peña que sí que bien que ha jugado las primeras entregas pero que son putitas gráficas que te agarcas esas otras el tema de cuántos juegos es que no lo compro porque no llega a españa como pero tienes es que no lo compro porque no está traducido en español y ahí lo tienes no es que no lo compro porque no está doblado en español como ahí lo tienes no es que no lo compro porque parece de play 2 tú lo que no quieres es comprar y voy pero que no se trata de sprite art o no dice ya es que los presos que están muy pero que muy mal hecho con proporciones que son grotescas las cabezas más grandes que las piernas en general poco definido porque las caras se ven un amasijo de formas pero oye si él quería hacerlo así adelante yo es lo que te digo tú coges las proporciones de ellos de tentacle fíjate no entiende vale no es lo mismo pero fíjate las proporciones las cabezas las los diseños las estéticas pero bueno esto es muy cartoon repito esto es muy muy cartoon pero esta es verdad que está más definido quizá por la época no porque a lo que se llevaba era loco lo que intentaron que se llevase luego por ejemplo tienes un cerote también es heredero no de ese de ese aspecto pero un poquito más realista esas proporciones imposibles esas mandíbulas esos cuerpos esas piernas esos hombros pero es un poquito más otro error pero yo sigo diciendo como se llama es rr y la sí ese yo lo veo muy esto vale muy no está en concreto no hay una cuenta en twitter anímate no cartón como es que la tenía para ver no son de está no hay una cuenta rusa que pone dibujos de de la de la antigua república de autística esta república rusa como se llamaba tío es que era súper sordido macho y era totalmente out of context y era súper subiera ese tipo de animación con trozos con vecto yo creo que va por ahí los tiros tiene mi puto vídeo dice terror billy y el guión es bueno que más da los gráficos son gustos pero yo creo que es una decisión de diseño no te la puedes condicionar a la comunidad y menos los haters a mí que no a mí a mí me condiciona porque un juego que visualmente me hace un error ya no lo veo que seguro que es una aventura gráfica tremenda pero es que su aspecto me hace que me duran los ojos se quiere mucho cuando piensa que cuidado va a decir ron gilbert cuidado cuidado que josé aguirre se baja del barco chicos vamos a rehacerlo todo pero es que no se puede quitar una puta cosa macho si el resto puede comer los bots porque le flipa yo puedo también puedo decir que no pero claro sé la diferencia puede repito que tú puedes decir lo que puedes decir de hecho he puesto gente que yo sigo que dice oye no me no me convence no me gusta o tú y ahora tú lo estaré diciendo aquí ahora mismo no hay problema no hay problema el problema está en atacar y lo dije con diablo y lo dije con el mario 3 de olestar el tema de decir no 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 está debajo del barco conmigo no cuenta que no sé y luego lo vas a comprar y lo sabes y lo sabes me refiero es que si lo que quiere el autor cambiando por la gente si no lo juegan mal es tu decisión y te la has quitado público o que lo cambies por lo que te digan creo que es peor y ahora por ejemplo tú tu cómic tu cómic supongo que ahora has buscado un equilibrio en intentar hacer algo que guste a la gente y algo que guste a vosotros a los creadores la diferencia es que tú haces una crítica personal y demás se cagan en su puta madre y dicen que van a matar a sus hijos que de esos hay también o que te ha llamado tu trabajo que es una puta mierda como lo hemos visto tu mejor esfuerzo es una mierda eso es una forma de la crítica la gente se viene arriba y se pone gilipollas cuando es pero es que yo no quiero que lo cambie me gustaría que los personajes tuvieran mejor hechos y mejor animados claro pero si Ron ha decidido eso tu crítica a Jared es normal el problema es otra cosa exactamente la comparación con WinWay que me parece una tontería porque WinWay que se criticó cuando se vieron las primeras imágenes cuando se vio un movimiento cerró muchas bocas cuidado cuidado Jared te repito y te repito y lo he contado muchas veces que aún estando ya para reservar ya para reservar en game yo recuerdo en game se cachondearon de mí ¿cuántos años tienes que vas a jugar con esto? ¿serio lo quieres? y cuando fui a recogerlo todavía en la puta tienda de game ¿qué pasó eso? o sea que cuidado cuidado, cuidado, cuidado hubo gente que se estuvo cachondando muchos años de esto, mucho tiempo, años no mucho tiempo hasta que se pusieron a jugar, yo pienso que fue más cuando lo cogieron cuando ya jugaron dijeron cuidado esto a ver si movimiento es cuando ha hecho sangrar los ojos porque tiene los dos originales, tiene mejores animaciones carisma que aquí parece muñecos de papel con clips es que precisamente es eso, ya lo que creo que intenta el tema de las animaciones con muñecos de estos, de clips, de estos que se mueven así es lo que hablábamos siempre, el problema del fan es pensar que aquello de lo que es fan le pertenece hay mucha gente que no es fan que solo quiere hacer el intensito no me gusta mucho el estilo del nuevo, pero el juego me lo voy a gozar cosa mala deseando que salga, dice nosguillo que también es muy buena gente yo tengo muchas ganas de darle yo tengo muchas ganas de darle ¿qué tal está? por cierto, las cosas retro a ver a ver si lo hago bien las cosas retro ay sí, si lo he hecho bien, a ver si lo hago bien que luego esto se me dio medio para allá mira, está en una orgía de empresa parece, un salón del manga o algo de eso, porque hay gente con disfraces eso con un, mira lo tienes, canal de youtube imprescindible por cierto, por cierto, canal imprescindible por cierto ¿qué cojones tiene que ver ahora el racismo con el aspecto de Monkey Island? no, lo dice Sabina, porque había una noticia, había un comentario es que no lo he leído bien, pero era algo, habría alguna cosa muy loca que directamente al leerlo he dicho he dicho quita, 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 no va a comer, me da perecita ¿cómo no va a dar su apoyo a Ron? a un señor que se apellida Drumman y muchos que no le he chupado la oreja ¿te llamas Ron? ¿qué haces? pues no sabes te tenías que llamar Cuero el que tenga una respuesta que se manifieste no, es, a ver si lo puedo encontrar ahora que no he cerrado vamos a ver eh, historial, historial a ver, historia cerrada recientemente, vamos a ver a ver si lo podemos entre todos ¿dónde lo tengo? es que no lo he leído, he leído y se me da mucha pereza, tío me da mucha pereza, como digo a ver ¿dónde puede? y hay un montón de reacciones, tío hay un montón de reacciones a ver, tiene que estar por aquí ya no estaba de los primeros, pero claro aquí, a ver ¿qué problema con la gente? si no te gusta solo no lo compres, tal ah, vale, está atacando creo que, fíjate, creo que aquí se refiere a la gente que está hablando eso son post de mierda americana de basura americana están hechos polvísimo con la fantasía farcista porque no tienen vida en ellos no sé, hay cosas aquí muy mal de la vida, tío está aquí la gente arregla tu uff, que no veo bien arregla tu, a ver hay una imagen en una pestaña no, a ver si podemos verlo que aquí se ve nada arregla tu horroroso estilo de arte maldita sea si cook se puede ser polla o tonto no sé maldito tonto sin gusto ¿qué es Leftist? no me importan los gráficos pero si el juego contiene Leftist te odiaré por destruir Monkey Island hasta que te mueras fíjate estas cosas y también depende de cómo te pillen que hemos visto muchos momentos en los cuales este tipo de comentarios que pillan en un mal momento recordad a la que se lió con la de Masterchef cuando empezó a leer estas movidas, tío es un juego para friki no está pensado para toda la humanidad vale, ya para lo que os vais a pensar que lo digo en serio vale, vale supe que a Estelvania con esta paleta de colores que es realmente opresivo que te cagas pues me montó un pollo una conversación en Twitter que no, que no, que no que feo, que feo que efectivamente feo que una cosa es que a ti te parezca bonito pero con unas cosas o sea que a Estelvania no puedes hacerlo con colores cálidos y luminosos o entonces sería Cartoonvania ¿eh? Cartoonvania es verdad que tiene mucho rollo claro, pero ese rollo de Cartoon desproporcionado pero con otro estilo gráfico pero los gráficos de ahí donde está que él sería innovadores y se criticaron bastante también Street Fighter 6 ¿qué van? Street Fighter Leer Raider como está guapísimo siempre he querido pasármelo a Monkey pero siempre me he quedado tasca pollo con polia tú ante todo en la vida tienes que usar donde está mi pollo con polia todavía tienes que usar esto tú cualquier cosa tú mira esta imagen y dime que ese Grey Bruce no se ve mejor que el de los tres primeros juegos o que los personajes en general se leen bien vamos a ver hostia, que foto más grande no, no ya ves que tienes razón pero por ejemplo ¿cómo se llamaba el último? push of D ¿cuál era el último? el de Xbox 360 esto ya no era esto ya no era Sprite Art que me hace mucha gracia el que ha comentado por ejemplo es que Sprite Art esto ya es estilo más cartoon animado a mano y tal ¿cómo se llama el de Xbox 360 que era 3D que era horrible? no me acuerdo ahora me cago la puta hay un juego en 3D que es jodidamente feo Tales el Tales of Monkey Island sinceramente ya haré comparado con esto tú tienes que tener en cuenta con los anteriores comparado con esto no lo estáis viendo creo que hemos salido ganando yo sinceramente para mí si tengo que elegir prefiero prefiero el de ahora a esto infinitamente yo sinceramente sitio yo daría la opción de que el juego tuviera opciones de gráfico pero claro Sabina hacer por ejemplo como en Alex Kit te refieres pero eso tiene un problema y se ha revelado por ejemplo en Alex Kit que el juego está muy bien engranado a la hora de cambiar o desde el principio empezar con un estilo y dejarlo pero tienes que hacer dos juegos tienes que hacer el juego en Pixel A y tienes que hacer el juego en gráficos de estos recortados y es muy complicado para mí Capgeot ha demostrado que se puede hacer juegos con estética clásica a día de hoy y que sienta bien y bueno y hay un montón de ejemplos de pixelar bien y también hay un montón de ejemplos de pixelar mal es un poco locura algunos puros en su día me lo pasaba con mi primo y nos íbamos contando las cosas puedo decir que creo que me va a decepcionar hombre como fan depende de tus expectativas yo es que no espero nada yo como que me divierta en mi entorno eso lo jugaba yo no tenía consulta cuando me atascaba no conseguía avanzar es un poco como cuando lo tenía en la vida que sabes que no te va a tocar pero el billete lo compres claro pero por ese miedo con esa idea en la cabeza no comprarías casi nada si vas con ese miedo muy buenas Leometry que tal estás si fuera el Tito Phil Spencer daría la orden en algún estudio que sacara un juego con el clip del world del world del protagonista bueno tienes como se llama el clip clip apps era no como se llama el juego de Nintendo que son un clip y unas cosas muy raras hay un juego de Nintendo que era con un clip o algo así parece que un día para mí estoy súper saturada mi día de bici a la playa montaña puta vida puta ser aumentando lo fácil que podría ser pero es que la vida no es así sabina desgraciadamente ojalá una tienda de ropa geometría que te refieres lo tengo aquí por ponerlo a un lado pero voy a tirar de libreta que nada tiene que ver con el tema mejor tirar de libreta que de drogas de los pools más difíciles que recuerdo King Monkey Tales from Monkey Island ese es yo bebo Sprite Sprite con whisky yo soy más de Seven Urb que fue el primero en 3D que era regulero y el Tales que era que por capítulos que era asquerosamente malo en todos los aspectos pero el Tales no era ni de Lucas bueno pero es un Monkey Island esta licencia nos guste o no cuál ha dicho el otro el escape ¿no? vamos a ver el escape tía puta tía puta tía puta yo por eso cuando he leído al tío que ha abandonado el tema del Sprite Dark y no sé qué lo ha mancillado digo es que no todo eso era en el Sprite Dark que había de cada cosa allá por ahí que te tenías que saltar los ojos que te tenías que sacar los ojos que ha pasado por ahí que he oído porque no está la actividad a que no se veía 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 tío Tibutrol Oficial muchas gracias por ese follow bienvenido al canal me da miedo con ese nombre a ver que nos encontramos desde el 3 para mí ha venido peor gráficamente pues eso es a lo que se refería a Dokipani que es lo que he nombrado Monkey no es solo la estética sino que tiene más fuerza la historia los puzzles la personalidad y el humor absurdo cuidado pero es que esto es la pescadilla que se muerde la cola si lo hacen igual que no innovan que cambian porque cambian nunca hay nadie contento totalmente para mí el 3 quedaría bien actualmente rollo dibujos animados claro este este el escape el escape está muy bien yo habría tirado algo por esto o algo por ejemplo con los gráficos del Drag of Crown que es los gráficos estos de animación por vectores pero algo un poquito más trabajado creo que también creo que es por ahí por donde vaya y las cajas de impacto del doble estilo de juego es un dolor el test me acabé el primer capítulo de las penas no se salvaba no se acababa nunca lo más importante estos diálogos porque lo hizo muy grande y recordáis el Pixel Hunter como el síndrome de Estocolmo lo recuerda hasta con cariño Pixel Hunter es que eres el peor de largo dice Sniper Clips gracias por Olinux Sniper Clips es una oportunidad perdida Sniper Clips es una oportunidad perdida de haber hecho un juego con el que no se entonces todos los personajes sean clips y que hagan eso que se van cambiando de forma y tal 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 pues podría ser los clips cambiando este juego estaba muy guapo lo tengo por ahí tengo digital pero ya que digital no lo sé porque juraría que esto venía con el código de descarga ahora no estoy seguro pero el tenerlo lo tengo soy amistoso dice Tibutroll te lo agradezco mucho bienvenido espero que te sientas a gusto en el canal pues aquí somos educados pero por ejemplo todos comentamos que nos ilusiona el estilo y preferiríamos otro yo de hecho yo lo he dicho desde el principio a mí me gusta lo que veo me gusta tengo ganas de ver más pero obviamente yo hubiese si a mí me das algo como Oldboy me hago por mí o algo como Toki por ejemplo imaginaros que no es Sprite Art como tal imaginaros que es algo más como Toki este estilo de gráficos como el nuevo como el nuevo Alex Kidd la parte nueva claro obviamente o como el Wonder Boy Monster Boy etcétera etcétera yo me haces algo con este estilo de gráficos es decir como el Kurs como el tercero algo más cartoon y me habría valido algo más como el Day of the Tentacle pero repito a mí el nuevo el estilo gráfico en el ejido tengo ganas de ver más este y Box Boy Box Girl ¿cuál es Box Boy? Box Boy este es un locurón también de puzzle de puzzle así de resolver y tal está muy chulo yo tengo ganas de confesar en este entorno seguro hay que hacer así siempre que lo sepáis que nunca jugué a un Monke es más creo que nunca jugué una aventura gráfica clásica creo que una aventura gráfica solo jugué Secret Fight Tunguska o sea mucho después yo por ejemplo siempre diré lo mismo tenemos una aventura gráfica aunque tenía errores y depende no podía quedar colgado de péndulo estudio si no me equivoco con canción de la unión cuidado este juego sencillito y español cuidado que tiene cosas que te pueden chocar pero me lo pasé muy bien parece un hecho por Ocon Films a la que tenemos por ahí a Jared pero está muy bien tenía cosas muy interesantes voy a ver si puedo ir a bailar queremos vídeo Sabina queremos vídeo de cómo bailas en el grupo de Telegram yo lo jugué siempre en PC si no hubiera tenido PC tampoco los había jugado porque era el tipo de juego estrella en aquellos años a mí es que no me llamaban dice Miguel es lo que decíamos el otro día que hubo un momento en que llegó Akira y ya iban probando cosas nuevas iban probando cosas y de Lucas pasamos a Revolution que aguantó el tirón mucho tiempo tienes por ejemplo Benicia Estiles que me parece maravilloso los Broken Sword el Heroes China que también me gusta mucho Heroes China el aspecto de digitalización por ejemplo Gras con actores y digitalizado con textos este es un punto intermedio entre una aventura conversacional y una aventura gráfica y este me lo pasé muy bien con digitalizaciones y va era un punto intermedio había un montón de opciones y recordad por ejemplo esto con la aventura conversacional pasó algo parecido sabes en Spectrum pasó algo parecido pasamos de la aventura conversacional con la aventura gráfica y aquí la aventura espacial de aventuras AD Samudio y CIA hay un punto intermedio entre la aventura conversacional y la aventura gran no sé si lo llegasteis a jugar y aquí se nota ya que intentaron hacer algo así pero bueno también te tienen que gustar Gloom por ejemplo el Gloom original el Mania's Mansion no soy un color normal que tuviese consola no lo juegues a mucha aventura gráfica es igual que yo no jugué a muchos juegos de consola había cositas Steve aparte del Mania's Mansion Fish Fights por ejemplo aparte de los mundos discos de Play 1 o del Mania's Mansion de NES traducido en español tiene The Fish Fights de Game Boy Color que se ve muy bien y se juega muy bien tiene los Broke Swords en Playstation 1 Playstation 2 hay un montón de aventuras gráficas pero es verdad que originalmente luego tenías cosas como The Young Merlin que estaba ahí a un punto intermedio también entre aventura gráfica y juegos de celda en momentos que tenía detalles de aventura gráfica donde tenía detalles de juegos de celda de exploración tenía cositas pero hay juegos que tienen ciertos detalles pero como digo tienes por ejemplo los Mania's Mansion y luego tienes muchos Filmation como de los distantes también también se comentó mucho cuando no había 200 secuelas de todos estos productos para los fans eran la vida la fiesta de hoy se llama Children's of the Eighteen dime canciones que te gustan de la época a ver si te pillo alguna pero que bailando tú hombre yo que soy de los 80 pero de qué estilo de aventura de esta conversación jugué la aventura original que es la primera luego de Samudio de aventuras AD que es una adaptación de Caber Adventure luego tienes los Jabatos luego tienes los pájaros de Van Gogh Zipi Zape Don Quijote tienes por supuesto la trilogía de Chichen Itza tienes que rulen los petas por Dios madre mía vaya 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 deriva de vaya deriva de hoy de directo hemos ido de un tema a otro que rulen los petas de gente luchando contra megacorporaciones había muchísimos megacor megacor también que es una una gran olvidada había muchísimas esto hubo un boom y luego eso es en español luego obviamente en otros idiomas había miles había miles había miles Zipi Zape había una amiga de Zipi Zape me gustó mucho había problemas que te quedabas colgado de hecho había un bug o no me acuerdo que problema había que no podía seguir avanzando si lo hacías mal Carvalho espectro el pájaro de Van Gogh de Van Gogh siempre digo Van Gogh y es Van Gogh coño es la ciudad es una pasada esto viene de los libros del detective Carvalho una auténtica maravilla pero luego Abato por supuesto Don Quijote la tecnología de Tieniza que es la diosa de Cozumel es una maravilla esto jugablemente era una pasada jugar con los colegas a esto y las gráficas tuvieron una gran evolución las gráficas vienen de esto lo que pasa es que para abreviar pues es clic clic y la aventura espacial es un punto intermedio veo mal por eso la aventura conversacional le disteis alguna recuerdo con cariño el padre de el padre de un vecino jugando al Don Quijote le acabo de nombrar Don Quijote que además cambiaba de espase si no me acuerdo cuando velaban las armas es muy buena como aventura conversacional es muy muy buena con humor cambian si le contestabas algo que no cuadraba te hablaban mal y cuando velaban las armas en el patio de la AESA cambiaba de fase mira aquí es a ver si me sigo acordando pero pensaba que era velando las armas aquí habla de las ovejas ha sacado la primera parte pulso una tecla aquí es la segunda carga eran dos cargas la clave era el ingenioso Hidalgo y ya sigue jugando y tal juegos muy sencillitos pero que a mí me gustaban mucho yo era y más con los te ponías a jugar con los colegas y eran horas y horas heavy que hablabas con él no son los otros uno le dijo que hay que socializar con la parienta cuídate que si luego había del señor de los anillos también había había un montón había hostia me estoy acordando había de Marvel de Spiderman había de Marvel de Spiderman había de Hulk de Hulk había un montón de estas había un montón de este tipo había muchísimos ya te digo Lord del señor de los anillos también chicos os dejo un momento están llamando a la puerta hemos seguido de la puerta de la puerta de la puerta